Exactamente, ¿qué tal? Muy buenos días, Evane, Luchi, ¿cómo están todos los televidentes también? Y exactamente respecto a la información que brindaban luego de esta información de la empresa provincial de energía, donde, bueno, se ha registrado un récord en el consumo de energía en Córdoba, nos hemos acercado a Comorteros para dialogar cuál es hoy la situación también aquí en nuestra ciudad y estamos con Joaquín Raspo, jefe de redes, para conocer un poquitito cómo está Morteros. Después de esta información a través de la empresa de energía provincial, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Marcelo, a vos, a los chicos en el piso. Bueno, sí, sí es cierto que estamos teniendo registro de energías muy alto, que en este momento no son históricos, hemos tenido registro de demanda aún mayor, bueno, remontándonos a los años 2014, 2015, donde la demanda en el mortero estaba alrededor de los 19 megas. Hoy por hoy estamos en 18, 18.2, es decir, todavía estamos por debajo, pero sí en los últimos cuatro años, el lunes 3 de enero se registró ya la demanda máxima de los últimos cuatro años, cuatro años y medio, que es esta que te estoy diciendo, 18 megas de demanda, ¿no?, en toda la ciudad. Y se esperan más altas temperaturas para los próximos días, jueves y viernes también. Sí, así es, esto viene siendo progresivo, a pesar de, a medida que pasan los días, viene aumentando el consumo de energía y, bueno, mirando un poco los pronósticos, viendo que la temperatura va a ser más elevada aún, esperamos que esa demanda todavía aún siga creciendo en los próximos días y también un poco esperando a ver qué va a pasar con todo enero, que arrancó con temperaturas muy altas durante muchos días, ¿no?, que eso hace que las demandas crezcan muy abruptamente. Y respecto a estas altas temperaturas que se esperan para los próximos días, ¿se prevé que pueda haber ya este pico histórico aquí en la ciudad? ¿Se puede prever o no? Sí, un poco Mortero tiene un consumo industrial muy importante, que también depende un poco de esto también. Las demandas máximas se registran por momentos y, sí, residencialmente sabemos que estamos en un registro histórico, pero, bueno, a nivel global de la ciudad todavía no. Creemos que vamos a estar muy cerca, no obstante ello, estamos preparados y hemos realizado tareas de mantenimiento durante todo el año, preparando para esta situación, que son las situaciones más críticas de consumo de energía. Bueno, a eso iba mi próxima pregunta. Durante el 2021 se ha hablado mucho de las tareas de mantenimiento, ¿no? Y, bueno, hoy esas tareas se ven reflejadas de alguna manera. Sí, así es. Nosotros tenemos registro en todas las estaciones transformadoras de la ciudad, en las demandas generales de la población. Eso nos va dando datos que nos permite accionar tareas preventivas que vamos realizando en el transcurso del año, en las épocas donde el consumo no es tan elevado, pero con cortes programados, con mantenimiento en subestaciones, mantenimiento en línea, nuevas líneas de media tensión, cierres de anillos. Es decir, todos los años realizamos tareas de mantenimiento para llegar preparados de la mejor manera a este momento donde sabemos que las temperaturas hacen que los consumos de energía sean elevadísimos. ¿Algunas recomendaciones, Joaquín? No, bueno, principalmente la recomendación al usuario es que siempre, antes de realizar el reclamo, que revise las protecciones internas que tiene la casa, ya sean termomagnéticas, disyuntores, que también saben actuar mucho. Espero que en el caso de que todo eso sea normal, que es la parte interna de la instalación, sí, realice el reclamo a la cooperativa. Nosotros tenemos guardia, hemos reforzado guardia a las 24 horas, estamos trabajando, desdoblando horario, porque sabemos que en esta situación quedarse sin energía es muy crítico para la población y nos preparamos en este contexto también que todos estamos atravesando, con la pandemia, con algunas personas que están aisladas y demás, hemos preparado un fuerte operativo para que podamos estar lo más rápido posible, entendiendo que esto es un factor que es sorpresa, que puede pasar en cualquier momento, durante las 24 horas del día, en cualquier día. Ni hablar en los momentos que llegan tormentas o algo por el estilo, que en esta época también se suma a esta problemática del problema de la energía en la época del año. ¿Vane, Luchi, alguna consulta? Si no, bueno, agradecerle a Joaquín, le diera a conocer un poco cuál es la situación aquí en nuestra ciudad, después de esta información que se brindaba de la empresa provincial de energía, ¿no? Bien, no, Marcelo, muchas gracias, estábamos escuchando atentamente, muy claro Joaquín, como siempre, recomendaciones, la gente, cualquier cosa, cualquier información puede acercarse a Conmorteros o llamar por teléfono, por supuesto, al 402000, así que impecable. Listo, entonces, muchísimas gracias, gracias Joaquín. No, gracias a usted, hasta luego. Gracias, Marcelo.